La Jessica Pero si el mejor de todas tus historias Eres lo más bonito que te he visto Eres la única mujer que puede Organizar mi mundo en dos cuadritos A ti no me da miedo quererte La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Me sobran para amarte de qué vidas más La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Nunca mi amor Es impotente el sol que nos alumbran Y más hermosa la luna en las noches Así tu amor que brilla en mis penumbra Eres la luz que nunca se me esconde La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Me sobran para amarte de qué vidas más La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Hay amores que matan Amores que llegan Amores que hieren Que hacen sufrir Pero esto que siento por ti vida mía Nació solamente para hacerte feliz La mejor eres tú La mejor eres tú Y toda la vida te voy a adorar Este amor que siento no cabe en el mar Me sobran para amarte de qué vidas más La mejor eres tú Y toda la vida te voy a querer Ciegamente contigo por siempre andaré Y pase lo que pase no te dejaré Nunca mi amor Tumba Odiosa ¡Está loco, eh! Iberio Dime la heavy music Y el joven estilo ¡Tumba! Dime la heavy music Ay, ya, loma Dime la heavy music Lo mejor eres tú ¡Es que lo mejor eres tú, vida! ¡Eres tú! En la página número 5 Aparece Ricardones ¡Ja, ja, ja! ¡Bajo! Es que la mejor eres tu vida Se titula 20 vidas más ¡Ja!